Para las mujeres del mundo Se ve bonito a la luz del día Bajo tu rostro de piel canela Que es el color de la madre mía Te quiero tanto de vida linda Que me hacen falta tus besos Tú has arrancado de la alma mía Aquel dolor tan profundo Te quiero tanto de vida linda Que me hacen falta tus besos Tú has arrancado de la alma mía Aquel dolor tan profundo Llevo en mi pecho un inmenso amor Más grande que el universo Para mí tu amor es lo más divino Que impuso Dios en el mundo Y por eso es que Rodrigo Álvarez Sufre por menos polivos Ya en Venezuela ¡No te quiero tanto de vici Así es que el universo Que me están olvidando de la planta Normalmente te quiero tanto más Que tal como tu amor Yo soy Southern vector Una gran pena que me agobiaba, cuando me hallaste en la soledad Sentí tus ojos que me alumbraban, se fue pa' siempre en la oscuridad Tengo que darle gracias a Dios, porque me trajo tu amor divino Como me diste todo el cariño, toda mi vida te entrego yo Tengo la llama de la esperanza dentro del pecho encendida Todas las noches le pido al cielo que Dios bendiga tu nombre Tengo la llama de la esperanza dentro del pecho encendida Todas las noches le pido al cielo que Dios bendiga tu nombre Si tú me olvidas, negrita linda, acabarás con mi vida Como me hernudo que con un sabre troncha la vida de un hombre Viento va para el sombo patillanero, encabezado con rucas y taburadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!